Buenas tardes amigas y amigos de Pénjamo hoy vamos a hablar de Plutarco Elias Calles un gran presidente que existió apenas hace 100 años ese presidente fomentó la agricultura moderna y la educación entre las grandes obras que quedan fue el sistema de educación rural cuya capital era la escuela de Roque Guanajuato él iba mucho a Guadalajara y en un paso que dio por Celaya se acordó que había esa escuela y fue y la bautizó escuela rural mexicana y aclaró es para los campesinos que se vengan a estudiar y regresen a sus casas ya con las técnicas de agricultura dentro de sí pero se dio un fenómeno muy importante hay que decir los jóvenes que iban a Roque ya no querían regresar a su tierra a trabajar la tierra sino que querían sobresalir al estudio por eso muchos se fueron a Chapin y otros a Ciudad Juárez y otros a México a estudiar veterinaria todos los que fueron a Roque se superaron en lo personal en lo individual y regresaron a sus casas hogares en el campo mexicano casi guanajuatense convertidos en profesionales es fue lo que hizo la escuela nacional ahora está la nacional tecnológica de Roque Guanajuato que antes se llamaba escuela central agrícola después se llamó escuela práctica de agricultura más tarde escuela vocacional de agricultura Roque Guanajuato lo tendremos en el corazón yo y muchos muchos penjamenses recordamos a Roque porque nos dio una manera de mejorar nuestra vida nuestra existencia y la de nuestras familias todos los que estudiamos en Roque aprendimos una manera diferente de trabajar en el campo para sobrevivir y mejorar por eso yo recuerdo hoy Roque Guanajuato eres mi luz eres mi estrella y me diste una oportunidad de una mejor manera de vivir aquí en Benjamo había muchos en Roque muchos de la ordeña de la sien de la calle de potrerillos de agua caliente de la colonia de Morelos incluso allá existía un equipo de fútbol casi integrado por muchos de la colonia de Morelos un saludo a mis paisanos de la colonia de Morelos paisanos recordemos que Roque fue una sigue siendo una institución honorable nada más que ahora es escuela tecnológica pero hay una cosa tiene que vale mucho es internado y ahí le dan a los alumnos comida vestida vestida y alimento los tres alimentos del día donde dormir y se levantan todavía como en mi época una banda de guerra comienza a las seis de la mañana a tocar lo toca el levante cuando uno madruga se levanta con unas ganas de estudiar de trabajar y más que nada se nos fortifique el espíritu que tenemos de nosotros por un méxico mejor amigos esto fue mi felicitación para los pebecos así se llamaban les llamaban en salida los pebecos porque cuando era presidente el mexicano que hablé yo llevó muchos miles compró de de Europa pastilla dental para los dientes y cepillos se llamaba marca pebeca se las dieron a los muchachos que no sabían qué hacer hicieron tortas con el bolillo con la pasta dental pebeca por eso a los de Roque nos dicen los pebecos porque los primeros no sabían para qué era esa pasta dental carajo que iba a saber que había que comer un cepillo enjuagarse la boca no 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 sabíamos pero yo creo que había estado sabrosa porque no hicieron gestos por eso el mote a los de Roque nos dicen los pebecos nada más por eso llegando a Pélgamo vemos con mucha atención las obras públicas señor presidente él si le ganas ahí la lleva no se raje ni tenga miedo las críticas el político que no acepta críticas es aquel que se condena a sí mismo la crítica es buena y mala más que nada es buena porque algunos tenemos mexicanos penjamenses de mala muerte que todo nos cae mal si van a misa el cura hoy no casi casi no platicó ya le dicen ahora el cura se dio carajo no les dan gusto ni los curas penjamenses recuerden que somos vivimos del campo trabajamos del campo y viviremos siempre a expensas del campo de los campesinos hay que tratar bien a los campesinos pues son aquellos que le ponen el hongo al sol para sacar de qué vivir y eso que sacan lo concibimos nosotros un saludo afectuosa a Pancho Camarillo López y a decir que Pancho Camarillo Arroyo es Francisco Camarillo López mi buen amigo felicidades a todos y acuérdense siempre hay un mañana mejor adiós